¡Hola a todos! Yo soy Luri y el día de hoy los estoy saludando desde Honeydukes, exactamente dentro de Island of Adventure, en el resort de Universal Studios aquí en Orlando. El día de hoy les voy a estar mostrando todas las March on Nails que van a poder encontrar de Harry Potter en los dos parques temáticos y obviamente qué mejor que iniciarlo dentro de una de las tiendas más icónicas de toda la saga. Esto es Honeydukes, es decir, es el lugar donde el Harry Potter compra los dulces, chocolates y demás, así que les voy a estar mostrando un poquito, precios y lo que pueden encontrar acá. Obviamente para iniciar tenemos las icónicas ranas de chocolate, en este caso salen 3 por 33 dólares, si no cada una sale 13, yo me voy a llevar una, esto es obligado cada vez que paso por Universal porque realmente me encanta el chocolate, la rana de chocolate, es un chocolate bueno, cosa que no suele pasar normalmente cuando compramos cosas, suelen ser un poquito como chocolate malo, pero no es el caso en serio de esto, miren esto, freezing whistlebees, son como abejitas de chocolate, 11 dólares, food fly, son mosquitas de chocolate, 10 dólares, esto me parece un regalo súper lindo. Estas las compro siempre y van a poder encontrar acá adentro por un total de 13 dólares, lo que es la ranita que tiene un tamaño considerable y además tiene lo que son los calcos o los memos de los creadores de las casas de Hogwarts, miren esto, mentas. 9,95, no sé qué es, no sé qué es, ya están, ahí salimos. Estas son las cajitas de las grajeas tradicionales, no sé cuánto están estas de cartón, salen 13 dólares, yo les diría que traten de no comerlas, no son lo más rico que les puede pasar, se las digo por experiencia, las probé demasiadas veces y 11 dólares. Ahora sacaron unas cajitas que antes no estaban, que son de metal, entonces está lindo porque ya que nos cogemos las grajeas horribles, al menos nos queda de recuerdo la lata y si está linda. Miren. 11 dólares, felixélisis. Esto no sé si para tomar, pero la verdad es que está bien bonita y acá tenemos la mortendia. No, no es la mortendia. Bueno, sería una poción de amor. No creo que sea mortendia, pero está bien. ¿Estamos? Y acá tienen para que usen, acá tienen también si quieren de repente armar su bolsita con dulces, estos son gomitas tradicionales, miren son de coca, white milk bottles, no son de coca, son de leche, y miren ahí. Solo para que sepan lo que son, miren acá tenemos también la rana de chocolate en metal. También está lindo porque la caja la terminamos siempre estropeando si volvemos de viaje. Ahora sí estoy saliendo de Honeydukes, solo para que sepan lo de las grajeas en sí. No sé si es una buena idea porque muchas tienen gusto a vómitos, salchicha, césped y demás. Así que les voy a tocar algunas muy ricas como Cotton Candy, les voy a tocar algunas como humedad y... Miren, es la remera que tengo yo. Yo tengo obviamente la de Ravenclaw, pero esta... ¿Cuánto estarán hoy en día? Pues no dicen. 40 dólares. Esta es la mía. La de California está bien bonita. Creo que me vendría bien un fotercito. 109 dólares. Olvídalo, prefiero congelarme. Lo que tiene lindo esta parte de los parques temáticos de Universal es que están todas las tiendas conectadas. Esto quiere decir que podemos entrar por una y salir por la otra y dentro vamos a ir recorriendo distintas tiendas una vez que ya ingresamos en cualquiera. ¡Miren los memes! Me parece un regalo excelente. 30 dólares. Bueno, no sé si es un regalo, un recuerdo. Estas ranitas ya las vimos. Estas están hermosas. Esto es un estilo Honeydukes, pero del otro lado. Bueno, es como si fuera Honeydukes. No es como la tienda tienda, porque en realidad el original estaría ubicada obviamente en Foxmeade. No es como la tienda t気idad de ver la tienda. impresionantes qué son y manis 30 dólares me encantan 30 25 lo que podría ponerme esa bata de estos momentos porque estoy congelada miren eso todo esto ya lo había escuchado todo lo que está acá dentro se come pero nunca lo había visto es algo como está media rota lo pude abrir no hagan eso en casa 40 dólares la verdad que 40 dólares por dulces asquerosos no sé si son buen precio pero la verdad que son fanáticos si está bastante bien ahí les juro que me pondría esto en este momento del frío que tengo por ser el dólar creo que también me quiero congelarme men que lindas no es muy grande pero por afuera es una de las tiendas más maravillosas que vi nunca miren ahí estaba un bridge me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! ¡17 dólares! ¡Miren qué hermoso! ¡25 dólares! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Es un vociferador! ¡20 dólares! ¡No lo podría llevar en el avión porque voy a tener un circuito! ¡Ay, miren esto! Como cuando quieres todo, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Es un sello de cera de Ravenclaw! ¡20 dólares! ¡Para cerrar cartas! ¡No me gusta! ¡No me gusta quemar el pan! ¡No me gusta quemar aquí! ¡Es un café! ¡Es un café! ¡Suscríbete al canal! ¡Quieres un café! ¡Ah, esto lo que tengo! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! amar uno de estos por supuesto pero 62 dólares creo que prefiero a yo tengo esto pero pero cuando salen 32 dólares en su momento cuando lo compré me parece un precio irracionable hoy no tanto en esta misma tasa ayer en un ross miren qué hermoso 25 dólares está todo iluminado no tengo que olvidar mi mochila dios la tengo en un locker está todo hermoso señor se ríe como la actriz como le cuenta bien le voy a mostrar ahora el sur más escondido de la vida está justo aquí debajo de howard y es porque se encuentra a la salida de la atracción es uno de los pocos que tiene este lado de parque del área temática de harry potter porque los otros si bien tienen por ejemplo funnydukes y demás no son tanto de cosas como por ejemplo remeras pero aquí si está lo que pasa es que si no van a la atracción es muy complicado que lleguen hasta esta parte del parque un poquito esto ya les mostré pero aprovechando que estamos cerca del horario del cierre quería aprovechar que no hay nadie que hay poquita gente de grabarse un poquito más bueno acá tenemos dividido por casas tenemos griffindors, litherine, ravenclaw y happy puff por algún motivo extraño me molesta que este buzo no esté igual a estos este buzo me fascina me parece el buzo más lindo del mundo dios miren miren 65 dólares no llegan a verlo porque me da el reflejo miren esto para que les gustan los mortifogos está muy linda no podría llevarme a todas estas porque no soy fan de los mortifogos pero sí me gusta mucho no sé cómo jugar chav miren 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 Bueno, hablé muy pronto. Nada menos que $13,000 en un buzo. No huevos. No es tan mal. $65. Les voy a mostrar también cosas que no sean de mi casa. El mapa del mediador. Me gusta la idea. Particularmente no me gusta esa. Es mejor. Miren esas otras. Miren. Dice Sun Activated Design. Dice Sun Activated Design. Quiere decir que se activa con el sol. $35. Qué bonita. Miren esta que linda. Coward Railway. Me gusta si está lindo. No sé que le estoy enfocando, ¿no? Siempre hago lo mismo, pero... Los diseños los estuve viendo. No están tan mal. Podrían haber estado peor. $62. Los dólares. Ay, maldito gobierno argentino. Devaluador de pesos. Esta tonta no me gusta. Sale más harta que la de Dobby, quizás sí me gusta. La de Dobby, no. Reitero, no me gusta Dobby. Pero la cosa sí está linda. Miren. Miren esto. $20. $18. Esta no me gusta. Miren. Es un caldero. $18. $18. $18. Miren. Es un juego, creo. $17. ¡Ay! Tof is free. $20. Free the house elves. ¡Piquet! ¡Ay! ¿Cuánto está un piquet? No, me voy a llevar un piquet. Ustedes no se preocupen. $15. No soy fanática de Dobby. La realidad es que me da bastante igual. Pero esa taza está muy linda. Entré a un store que no está dentro de Universal. Pero está fuera. Es decir, está en el CWO. Básicamente tienen que pasar por acá obligado para entrar a los parques. Encontré un montón de cosas que no había visto dentro. ¡Qué linda! Es un lingote de Gringotts. Ustedes no saben la cantidad de cosas que tengo en la mona en este momento. $45. Estoy notando que las cosas de Universal están más gustosas que las de Disney. Aún liguele bastante extraño. Miren esto. ¡Oh, Dios mío, Adeline! ¡Eso es increíble! No hay problema. Miren qué linda. Ahora les voy a mostrar el store porque realmente de ahora para afuera... Miren. Están muy bonitos. Están muy bonitos. Están muy bonitos. dBm si tú no pronuncio. EST un hueco. Je keuco. No momento. No hay necesario para acazar esto. Miren, para desaparecer esto. El trato seifica a los parques de la versión y esसavo. ätter un trozo. ¡Miren. Bueno, estoy analizándolo con él Pero él no está Me da las opiniones de lejos Ah, a ver si está el precio de ella buscando ¿Estás me jodiendo? No, no está Bueno, no sé, chicos Les debo el precio de ella buscando Pero la cosa es que ¿Ves? Estas cosas no estaban dentro del parque No nos está gustando ninguna de Universal Vimos algunos de Jurassic Esto me encanta Pero la verdad que tengo uno ya del mapa El mapa del merodeador Y... Es enorme 18 dólares el puntillo de... ¿Ven qué? Estos sí los vimos a él Miren esta Esta mocha está re bonita 60 dólares Viní andando medio abajo Y no sé si me están escuchando Espero que sí A ver esto Me parecen de muy mala calidad Son carísimas Salen como 65 dólares ¡Ay, miren! ¿Ustedes me están hablando de que esto se vende? Yo podría invertir 240 dólares en eso ¿Qué? Salen como un euro ¡Quéeme de hecho! Eso es un póster Que está autografiado por el Alan Muhammad Carter ¡Aaah! ¡No! ¡No sé! Yo me duele ¿Qué me quieres ver? ¿No? ¡¿Ah! ¡Ah! 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 Me encanta Miren el Gringot Eso 400 dólares para tener en colección No me parece caro Realmente no tengo 400 dólares para gastar en eso Pero Ay, miren A ver si lo llegan a ver Ay, me encantan esos cuadros No, güey Esa es negra abajo, lo amo Miren varitas Esta me gusta Para que veamos que varita nos gusta Y no tengamos que abrir las cajas Porque de repente hay que ver Qué personaje nos gusta Abrir la caja A ver si ¿Qué sí es? Pues estará marcada como tu dueño Varita de chichis La de Tina Oh, la de Queen es hermosa Solo les voy a decir esto Quizás pueden tomarlo O quizás pueden dejarlo La realidad es que Vende hue Ah, claro La de Sauk Las varitas de Universal Son muy livianas Las que venden en Londres En el museo de Harry Potter Esas son No, miren la de Moody Esas son mucho más pesadas Las sentís como más fuertes ¿Qué le pasa a la varita de Fred? Yo tengo la de Londres Y tiene peso Es decir, es una varita súper pesada Tengo la de Ron Y me gustan mucho más Estas las siento Como baratas ¿No? ¿Dónde está? Voy a pasarlas más rápido Linfadora Luffy Snape La de Snape es re aburrida Ay, miren la de Magona Es hermosa Miren la punta Me parece una de las más lindas Que había estado Ahí la puse otra vez Acabo de descubrir Que la varita de Magona Es una de mis favoritas La de Germania A mí nunca me gustó Siempre la vi más clara Y ahora no está tan clara Ah, sí me gusta Pero es tan de nena Que duele Como que se la hicieron a propósito Es la primera vez que veo La de Ginny Yo la quise durante mucho tiempo La varita de Ginny Y no la conseguí Es bastante aburrida Pero en un momento Por algún motivo Me gustaba Ginny Bueno, hablando de La varita más recta del mundo No entiendo por qué Está la de Freddy Y no está la de George ¿Visney? Sí, me digo Porque lo voy a comer Hay un hermano impopular Miren qué linda Ay, sí está linda Waiting for my later Waiting for my later 35 Waiting for my later Later Quidditch Howard Quidditch Howard Wait, what a sweet How sweet is he You didn't shine ¿No? That's Dobby, isn't that cute? Yeah, it is Look about that sweet, sweet face It's like a horrible and sweet at the same time It's so cute Is that okay? He's probably ugly Yeah, exactly I'm sorry ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí estamos dentro de la tienda de animales Recuerden que estas tiendas reprimen también Las tiendas que van Nuestros personajes favoritos de Harry Potter Dentro de la saga Por lo tanto aquí está el nido donde se compran las lechuzas Y demás Por eso es que encontramos muchos merchandise De lo que son Los personajes Las criaturas A lo largo de la saga por ejemplo 30 dólares No hay problema Tenemos un Buckwick que sale 24 dólares Más caro Miren que lindo Tenemos un Fawks Miren que lindo 24 dólares también Disculpen Gracias Esta remera me encanta Me encanta Me encanta Miren Cats and snakes Cats and snakes Ay que asco Bien La tienda que tenemos acá Es como ven ahí en los escaparates Es una tienda donde venden Butterbeer Y helados Entonces Lo que podemos comer acá Y por lo cual mucha gente se acerca Es porque tienen el famoso helado de Butterbeer Y obviamente llama la atención de muchísimos Así que es algo que podrían llegar a probar Yo personalmente el helado jamás lo probé Si tomé la Butterbeer No me encanta Pero quien sabe Quizás Hoy Estén de suerte Y les muestre Una foto O un video De la Butterbeer Si es que la llego a comprar Bien Por ejemplo Acá que tenemos Acá tenemos una tienda de confección Supone que esto es Donde hacen los Uniformes de escuela Así que vamos a tener una tienda como más de moda Con ropa y demás Miren Son los vestidos de la saga Son como ornamentos navideños Miren que hermosas Me muero del amor 68 dólares Son hermosas Vamos a comprar Vamos a взять Espérate Ok En donde Necesita se repiten en todas las tiendas. Hay algunos que están únicas y exclusivamente en esas tiendas puntuales y no los vi en ningún otro lado del parque. Entonces, si hay algo de este video que les llama la atención, presten atención o pregúntenme más o menos en qué tienda estaba. Si puedo, los voy a ayudar. Porque realmente hay cosas que las ves en una tienda sola y no las volvés a ver. Como por ejemplo la taza que yo me compré, la única vez que la vi fue en Working & Bonds y no la vi más. Cosa que por ejemplo no pasa en Disney, donde casi todos los stores repiten en algún lado. Siempre la mercancía la volvemos a encontrar. Miren ahí el vestido de Hermione. Sabían que en el libro era azul, pero en la película decidieron ponerlo rosa. Miren esto. Oh, gracias. Miren. Vean esto. El espejo nos va a elogiar. Estamos listos. Y ahí vamos. Merlin's beard. You look amazing. Oh, thank you. Acá tenemos Scribulous, que también es una tienda de merch. No sé. Thank you. Bueno, acá tenemos una de estas tiendas que conectan también. Creo que ya había estado en una de estas y os había mostrado. Un poco se empieza a repetir lo que tenemos. Pero miren, acá hay cosas de Navidad. Miren. 15 dólares. Ay Dios, ¿no sabe lo que pasa esto? 44 dólares. Pesadísimo. Bolitas de Navidad. Una de estas tiendas que no voy a tocar. Miren que hermoso. Y ahora, obviamente, dije lo mejor para el final. Y ahora, obviamente, dije lo mejor para el final. No me podía faltar grabarles Ollivanders. Ollivanders, el icónico fabricante de varitas del mundo mágico. Les voy a estar mostrando esta maravillosa tienda. Hola, bienvenido. Hola, gracias. Hola, ¿cómo es ya? Hola, ¿cómo es? Hola. Estizo es el plan. Estizo a la hora. Ella quería comprar esto Yo descubrí que mi favorita es la de Magonal Acá no la veo Pero esta sí me llama mucho la atención Sorry, who is the owner to this one? This is Serafina Pickery from Fantastic Beasts Oh, it's beautiful It's the medical congress in the United States Okay, thank you Gracias a ver si les guste una varita les llame la atención Y no tengan el nombre A mi me intrigaban mucho ese rosa No lo había visto nunca Y él me dice de quien pertenece la varita Es decir, quien es el dueño Donde podemos encontrarla Si es de Fantastic Beasts Si es de la saga original de Harry Potter Y también me dijo que trabajaba en el Ministerio de Magia Es una experiencia única realmente Me parece increíble Les voy a mostrar acá Para que vean todas las varitas Están más o menos Están más o menos Como que ubicadas por Sagas, por ejemplo que tenemos Luna Lovegood Ron Weasley Senna Friis Weasley Y después abajo tenemos Harry Potter Con alguna lado estaba Hermione Bueno, que esta es Ginny Yo juro no haberla visto Ginny, Bellatrix, Hermione Os voy a mostrar acá Así vienen las varitas Pero Fragile not possible No se cuanto salen Si encuentro el precio Se los voy a dejar abajo Y No las puedo abrir Porque bueno, obviamente la idea es que uno simplemente Las agarre y se... Ay, había un escalón Las agarre y se las lleve Nariza Vean Vean aquí Vean aquí Vean aquí Vean aquí Vean aquí Vean aquí ¿Qué es esto? ¿Y dónde va? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? De nada ¿Qué precio para los los otros? Muchas gracias so much 59 plus taxes así que todas las varitas salen exactamente lo mismo salen 59 dólares más taxes tuvimos que preguntar por qué no tienen precio porque obviamente como salen todas iguales se ahorran un paso y nos dicen todo lo mismo así que ahí tienen la respuesta este chocolate saben que es lo peor me lo podría comer sin problema el chocolate universal es muy rico ya lo dije ya lo sé pero no me voy a aburrir de decirlo algo que me encanta es que acá en universal en la parte de harry potter tenemos estos bolsillos luego en el resto del parque creo que son normales no estoy segura porque normalmente cuando compro solo comprar cosas acá de harry potter pero intuyo que me parece que son normales y en el en el cobolsas de plástico realmente no estaban siempre quiero que sepan que esto es no es nuevo pero es relativamente nuevo y que las hayan hecho en lata es fantástico porque no saben lo frustrante que era llegar a tu casa y no es que me gusta no es que me gusta bueno si te lo pagaría pero por el momento soy indigente así que ustedes creen que dos días que estar dando menos dos meses pagan solos no 3 por 33 no están mal y 13 dólares tampoco están mal me encanta el chocolate que tiene adentro más que nada es eso lo que no he visto ves son miren que hermoso no me digas cosa no me digas 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 que es nuevo en el que yo te vas a dormir en el que yo quiero ver en el que yo le digo que comida dulce es toda mi tienda favorita de la vida 4 con 95 son bastante tiernas me lo extraño el trabajo que tenemos ay no todo lo tierno que era la pluma generar marco hecho en la lipos me parece como un poco respetuoso para el señor tenebroso y esto que supone que es un blog no chicos esa no estuvo bueno qué es esto no pasa cinta si está linda pero 20 dólares por eso y si me gusta la verdad que no soy fanática de rowena simplemente en la casa así que no no compraría ni ninguno de los otros y si se ha visto estado por decir quizás estuviera tumbledore pues sí que estaba lo que pasa que son adornos de navidad no son llaveros pero si fueran llaveros sería un les mando un beso enorme y espero nos vemos muy prontito y bye y y y y y y y y